¿Ya estamos ahí? Sí. Hola, buenas. Muy buenas a todos. Encantadísimos de estar aquí con vosotros, que todavía no habíamos estado en directo. Bueno, hoy vamos a hablar de la inflamación y esperamos responder a todas vuestras dudas que tengáis sobre el tema. Hablar un poco de la alimentación antiinflamatoria, de qué podemos tomar, qué no deberíamos tomar. Un poco en qué nos afecta la alimentación inflamatoria, cómo defendernos de muchas enfermedades en las que interviene la inflamación. Así que, bueno, vamos a responder preguntas. Unas preguntas que nos habéis ido preguntando durante estos días y así vamos respondiendo. Y si tenéis alguna duda también por aquí, también nos preguntáis lo que sea. Qué ilusión, cuánta gente ahí conectada. Muy bien. Bien. Bueno, la primera pregunta yo creo que es la lógica, es decir, ¿realmente qué es inflamación? Claro, inflamación en realidad es una respuesta que tiene nuestro organismo ante cualquier agresión, de cualquier tipo. El cuerpo se defiende y se crea una reacción inflamatoria. Inflamación, realmente en la definición aparece rubor, dolor, calor, que son la tríada de síntomas que tienen la inflamación. Pero eso se referiría a la inflamación aguda, o sea, después de un golpe, unas anginas, un problema inflamatorio puntual. Vamos a referirnos más bien aquí a la inflamación, la crónica, la de bajo grado, la que se mantiene en el tiempo y que al final nos provoca muchas patologías. Y que muchas veces no nos damos cuenta y a lo largo del tiempo al final da síntomas. Ya así es. Vamos a ver. En la inflamación sobre peso. Vale, respondemos a estas preguntas, ¿no? A las de... ¿Cuál, por ejemplo, cuál? Uno nos ha preguntado que si creemos en los test de las intolerancias alimentarias. Entonces, ¿tú qué opinas? Bueno, ahí el... Por supuesto que son válidos esos test, son muy interesantes. Bueno, imagino que se refiría de cara a evitar la inflamación, o sea, los síntomas de inflamación digestiva. Son muy válidos y funcionan. Lo que pasa es que al final son una especie como de fotografía del momento. O sea, no... Eso va variando conforme uno se encuentra mejor o peor. Entonces, yo hay veces... Yo muchas veces digo que no sé si merece mucho la pena. Hay veces que hay que hacerlo, ¿eh? Pero a veces es mejor probar, ir probando alimentos sueltos. Es decir, a ver si realmente me sienta bien o me sienta mal. No que tenga alergia, ¿vale? Sino que mi digestivo, mi cuerpo esté respondiendo de manera exagerada a ese alimento, con gases y dolor o lo que sea. Y ver un poco, decir, pues bueno, voy a probar a ver qué tal me sientan las nueces. O voy a probar qué tal me sienta el kiwi. Ir probando, porque al final, si te haces un test de estos, aparecen tantos alimentos muchas veces que igual en ese momento, como tú estás mal, porque si te haces un test es porque estás mal, seguramente te aparecerán muchísimas cosas. Pero claro, no siempre va a ser igual. Igual dentro de un mes, si te has cuidado, desaparecen la mayor parte de todos los alimentos que aparecían en ese test. Hay otra pregunta que acaban de preguntar, de que si es crónica la inflamación. Realmente se puede... Que si se puede revertir. Sí que se podría revertir realmente. ¿Podríamos intentar evitar los alimentos que nos provocan esa inflamación? Que son las harinas refinadas, los azúcares, edulcorantes, leche de vaca, gluten... No sé si me estoy olvidando alguno. Pero claro, eso también depende de cada uno. Porque la leche de vaca no todo el mundo le sienta mal. Pero sí que tiene mayor poder inflamatorio que otros alimentos. Pero bueno, al que le sienta bien la leche de vaca, pues adelante por supuesto. Pero si ya uno viene con un problema inflamatorio importante en el digestivo, nosotros siempre quitamos la leche de vacas o toda la industrial. Otra cosa es que dijeras, no, es que vengo de la vaquería. Y me han dicho que es más complicado, ¿no? Pero sí que es cierto que el quitar todo este tipo de alimentos, hemos dicho el trigo también, al que está realmente mal, ¿vale? Si tienes el trigo también el maíz, pues suprimir ese tipo de alimentos. Y el azúcar, por supuesto, el azúcar que siempre es inflamatorio porque es muy oxidante. Y ese es el gran problema del azúcar, que oxida muchísimo. Entonces se irrita toda la pared del digestivo y eso provoca inflamación. Y de hecho, si tú te quitas esto durante tres días, mejoras inmediatamente. Cuando tienes un verdadero problema y quitas los irritantes, claro, el cuerpo enseguida ya puede, ya es capaz de responder a esa agresión y suavizar el terreno, ¿no? Es, deja de estar siendo agredido y ya tiene fuerza para defenderse de eso que antes no podía porque constantemente le estábamos dando un agresor. ¿Y el gluten? El gluten sí, el gluten es un irritante. Que hay gente que es más sensible, hay gente que es menos sensible y sí que provoca... La gliadina es una proteína que realmente antes no era ningún agresor. Lo que pasa es que se ha creado con el tiempo una gliadina muy resistente a todo. No tiene nada que ver el trigo que comemos ahora con el que tomábamos hace muchísimos años. De hecho, ahora es muy fácil que el pan te siente mal, ¿no? Tienen demasiados azúcares, muchos de ellos. Hay veces que los bizcochos, bollos y demás, que aducan muy tarde y eso, dices, ¿qué lleva esto para que...? Para que esté tanto tiempo en el armario. Exactamente, y blando, además. Entonces, al final son unas proteínas que realmente, pues bueno, son difíciles de digerir. En cuanto a una cosa es difícil de digerir, ya tenemos ahí una agresión. Ahí ya tenemos una respuesta a nuestro digestivo que está diciendo, Dios mío, ¿qué me estáis metiendo aquí? Que estoy constantemente inflamado, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Uno pregunta cómo saber si tengo algún órgano inflamado. Realmente son también los síntomas que podemos sentir. Pues, por ejemplo, puede ser hinchazón también de barriga, pero también puede ser que estemos una temporada muy cansados o que... ¿no? Que estemos muy cansados, que estamos más apáticos, que tengamos más dolores de cabeza, más irritables. Eso también es que estamos inflamados. Ya sabéis que hay una relación clarísima entre intestino y cerebro y cuando uno está sufriendo a nivel digestivo es muy difícil estar bien. Siempre estamos mal. Nos falta serotonina porque no fabricamos suficiente serotonina, que se fabrica en la parte del digestivo, la mayor parte. Tenemos... Bueno, el hígado se sobrecarga también, hay un cansancio excesivo. Pero es que cuando tenemos ocupadas un montón de células en defenderse, es que al final el cuerpo está agotado. O sea, eso está clarísimo. Al final el cerebro es el que más energía requiere. Entonces, eso también. Que sorpresa de verte cantando y tocando. Pues sí, es que hubo un concierto. Buenas tardes. Y para bajar la inflamación en algo que con la dieta no baja. Ya que con dieta no baja. Bueno, dice, la importancia de masticar, efectivamente. El masticar es sagrado. O sea, yo siempre, eso insisto muchísimo y hace mucho que lo decimos. Porque, claro, evitas que entren alimentos mal digeridos. Un alimento que está mal digerido siempre va al final a fermentar. Y esa fermentación produce una inflamación realmente de la pared. Y te hace retener líquidos también. Si encima engordas. O sea, porque la grasa es un tejido inflamatorio ya, de per se. Entonces, claro, en cuanto tenemos ya el sobrepeso, encima no masticamos y metemos azúcar, estás fatal ya. Me ha beneficiado mucho con la colitis. Cualquier enfermedad inflamatoria intestinal, en cuanto le quitas los irritantes, ya mejoras. Luego, no es lo único que hay que hacer, ¿no? Luego ya tenemos que jugar regenerando bien esa mucosa, ¿no? Con probióticos, dándole algún aminoácido para conseguir fortalecer a las células de la mucosa. Recuperarla. Exactamente, recuperar la mucosa como sea para que ya esté en un equilibrio y que sea capaz de ella misma de defenderse y demás. Pero, claro, no podemos estar agrediéndole constantemente. De hecho, una preguntaba que por qué le sientan mal la misma comida exactamente en la oficina o en casa. Aquí también jugamos con el factor del estrés. Además de masticar, porque al final en la oficina comemos mucho más rápido que si estamos tranquilamente en casa. Entonces, el estrés, que sepamos que también es un proinflamatorio del digestivo y que... No solamente por oxidación, o sea, no solamente porque el estrés oxida, ¿vale? El estrés es el físico y el mental, ¿vale? Entonces, esa... Lo digo mental porque, bueno, por el estrés... Pero luego está el estrés físico. Hay veces que el exceso de ejercicio, pues los maratones y cosas así, pues esas cosas... Realmente, uno tiene que tomar antioxidantes para compensar ese exceso de oxidación. Y en lo que decíamos del estrés, también el estrés está demostradísimo que baja la cantidad de enzimas digestivas. No se producen tantas. Por lo cual, no digerimos muy bien las cosas y por eso todo el mundo hay veces que dice... Bueno, en el trabajo siempre me hincho muchísimo o como tengo una comida de trabajo y además que estoy ahí negociando y tal... Buah, acabo fatal. Comer fuera de casa y... Sobre todo los picoteos, que vamos siempre mucho más rápidos. Así es. ¿Qué relación hay entre inflamación y menopausia? Bueno, es que en la menopausia hay un cambio hormonal y en ese cambio, pues uno de los efectos que hay es que uno... Una retiene más líquido, ¿vale? Y hay una mayor tendencia. Entonces, y encima deja de apetecer tanto las proteínas, las carnes, porque uno no metaboliza tan bien las proteínas de la carne, por ejemplo. Y entonces va a tirar mucho más a vegetales, a ensaladas, a frutas y verduras, a dulce. Mira, cuando llega al menopausia es muy fácil que el cuerpo pida un poquito más de azúcares. Cuando antes igual no te gustaban, por ejemplo. Así es, que un heladito, un poco de dulce después, un poco de café y el... ¿Y esto qué te estaba diciendo? ¿Qué hay que ver esto? Pues ahí era la menopausia. Entonces, claro, ahí si hormonalmente ya tenemos la tendencia a retener líquido, le damos exceso de vegetales y si los masticamos bien y no digerimos bien, pues claro, al final el cuerpo empieza a retener mucho líquido. Y además vamos quemando cada vez menos, comemos menos, retenemos más y nos cuesta más bajar de peso, por ejemplo. Así es, así es. Hablan de quemar bien los probióticos para el estreñimiento. Bueno, en el estreñimiento hay tantos factores causantes del estreñimiento. Claramente, si uno de los factores es que tenemos un desequilibrio en nuestra forma intestinal, pues sí, que habrá que dar, por supuesto, algún probiótico. Pero bueno, hay muchas más armas antes que los probióticos para mejorar el estreñimiento, que no es fácil muchas veces, porque no es un aporte de fibra solamente, sino que hay otras causas. Incluso la hidratación, el movimiento, también es importante hacer ejercicio para el tema del estreñimiento, también va muy bien. Bien, ¿qué pensáis de los almidones resistentes? ¿Hay que tenerlos en cuenta en las comidas? Sí, sí, al final, por ejemplo, lo de las patatas fritas, ¿no? Hemos dicho, sí, por ejemplo, no es lo mismo, la forma de comer los alimentos también es importante. Por ejemplo, no es lo mismo una patata que hemos frito, que igual una patata que hemos cocinado, la hemos dejado enfriar en la nevera y luego nos lo comemos. Al final, eso sí que es saludable. Eso crea almidón resistente, que almidón resistente es el alimento de muchas bacterias necesarias en nuestro organismo. Eso está clarísimo. Otra preguntada sobre el hipotiroidismo y la inflamación. ¿Qué opinas? Cuando el hipotiroidismo es de tipo autoinmune, claro, en el momento que hay una enfermedad autoinmune, siempre tenemos un digestivo en mal estado, porque es el origen de la mayor parte de las enfermedades autoinmunes. No es que un digestivo esté mal, que no sea filtro bueno y que deje pasar demasiadas sustancias, con lo cual comprometes el sistema inmune. Quiero decir, hay que pensar que el tubo digestivo es un filtro espectacular. O sea, ahí hay miles de bacterias distintas, cada una con su función, y que tiene que haber un equilibrio entre ellas para que sea un buen filtro. Pensad que pasa un material por aquí, por el digestivo, y de repente hay un receptor que dice hierro, hierro. Entonces, ¡pap!, se engancha ahí el hierro. Hay un receptor que encaja perfectamente en esa llave y entra el hierro y es capaz de entrar. Pero si no funciona bien esa barrera, entra en cosas que no deberían entrar. Y eso te lleva a que el sistema inmune, las células de defensa que tenemos ya dentro del cuerpo, inmediatamente reaccionan con ella. Pero claro, si constantemente estamos metiendo cosas que son capaces de atravesar esa barrera, la inmunidad se desborda. Entonces, se descuida el resto del cuerpo, defendiendo el digestivo, realmente, todo el entorno del digestivo. Y entonces aparecen enfermedades de tipo autoinmune, es decir, tiroiditis, un lupus o a veces dos cánceres. Cantidad de enfermedades provienen de eso. Entonces, inflamaciones y tiroides, por supuesto que los alimentos antiinflamatorios van a mejorar mucho la respuesta a nivel de cualquier órgano en el que influye el sistema inmune. Esto es clarísimo. ¿Qué tenemos para aquí? Los quesos. Los quesos, pues... Quesos que se pueden tomar en dieta antiinflamatoria. Queso de cabra, por ejemplo. Queso de oveja. Sí, el queso de cabra y el queso de oveja tienen las proteínas un poquito más pequeñas que la de vaca. Y entonces es menos irritante, es más fácil digerir un queso de cabra que un queso de vaca, desde luego. ¿Cúrcuma baja la inflamación? Pues sí. Cúrcuma tiene la curcumina y se activa sobre todo con la pimienta. Pimienta negra. Exacto, la combinación de pimienta y cúrcuma. Eso potencia mucho el efecto de la curcuma. La curcuma es un... Antiinflamatorio bestial. Es muy bueno. Da igual que lo tomes en polvo, que tomes en extractos... O en pastillas también. Por eso, que funciona muy bien. Si lo mezclas con pimienta negra, pues todavía mejor. Pues todavía hay infusiones, lo puedes poner en todas las comidas que tengas. La verdad es que funciona bastante bien. ¿Qué tipos de alimentos son antiinflamatorios? En realidad, no hay alimentos concretos, sino que hay que evitar unos cuantos que son los que hemos dicho del gluten, harinas refinadas... Una dieta en la que haya vegetales normales, vegetales, que te sienten bien. Porque luego está... Claro, todo lo que te sienta mal no es bueno para una inflamación. O sea, no es que irrite tu digestivo y tal. Pero bueno, cualquier vegetal en general es antiinflamatorio. Los pescados... Proteína de calidad. Una proteína de calidad. Pollo, pavo de calidad, de los huevos. No hay... La carne roja realmente sí que es más inflamatoria. El aceite de oliva es antiinflamatorio. Cuando tenemos un aceite de maíz, por ejemplo, ya es más inflamatorio por los omega 6 que contiene. Es fuente de araquidónico y eso también es fuente de inflamación. Todas las grasas trans. Todo lo que es, pues eso, alimentos procesados y que están muy elaborados. Eso siempre es inflamatorio. Y antiinflamatorio, pues eso, todo lo demás, todo lo que son vegetales crudos, cocidos, buen aceite de oliva, buen pescado. Pescados azules son súper antiinflamatorios. El omega 3 es fundamental como antiinflamatorio. La parte EPA, sobre todo, del omega 3. Que está también en los frutos secos, sobre todo en las nueces. Ahí tenemos las semillas de lino. También podemos emplearlas. Todo eso es un buen antiinflamatorio. Y luego están las especias, como hemos dicho, la cúrcuma, el jengibre también funciona muy bien. La canela también es un buen antiinflamatorio. Además es un sustituto del azúcar muy bueno. Es bueno beber agua con limón. Pues realmente es muy bueno. Aparte del efecto antiinflamatorio del limón, que también lo tiene, pues lo que hace es alcalinizar nuestro sistema. Bueno, o sea, alcalinizar nuestro cuerpo y el tener un pH alcalino, eso siempre ayuda a prevenir un montón de enfermedades. Seguimos ahí. ¿Hay que dejar el gluten? No, para nada. O sea, no, no, por Dios. No hay que dejar el gluten. Uno tiene que dejar el gluten cuando está... Bueno, primero, si tienes una celiaquía, por supuesto, hay que dejarlo. Y luego estamos los, a veces los pseudocelíacos, ¿no? Que tenemos los síntomas del celíaco sin ser celíaco. Bueno, que eso es... Al final, cuando uno es sensible, efectivamente, al gluten, y que ve que le sienta mal, pues hay que quitarlo hasta que uno recupere su digestivo, que luego no hay problema. Pero tampoco hay que abusar porque ya tiene esa tendencia a tenerlo. Muchas veces, genéticamente, tenemos una tendencia ya, y entonces hay que vigilar un poquito. Si hacemos excesos, llevamos mala vida, mucho estrés, y encima metemos mucho gluten, al final vas a acabar mal segurísimo. Una cosa es, a veces, que añadimos un poquito, un poquito cada día, y al final eso produce inflamación. No es lo mismo tomar un día algo de gluten porque te apetece mucho que estar constantemente tomando. Y luego eso del masticar muchísimo, ¿vale? Por favor, que eso es importante. Dice, para la vesícula alimentos buenos. Bueno, la vesícula lo que influye sobre todo es las grasas, ¿no? Porque la vesícula no es más que una perita ahí llena de sales bilia, de bilis, pop, que se contrae para digerir las grasas que hemos ingerido. Entonces, si tenemos la vesícula muy cargada, pues ojolas, el exceso de grasas, y encima, si lo mezclas con azúcar, ya la vamos a eso. ¿Qué opinión tenéis sobre el caldo de huesos? Está fenomenal, pues rico en colágeno y va muy bien. ¿Cuáles? Síntomas de que se está inflamado por alimentación. Bueno, pues en cuanto tiene síntomas ya, es decir, ¿qué síntomas son? Pues bueno, una cosa es la inflamación del digestivo. Una cosa es la inflamación, que dices, me he inflamado, y estoy, ¡buah!, a tensión, a temas, tal. ¿Qué quiere decir? Pues tienes toda la mucosa engrosadísima, engrosadísima del digestivo y está lleno de moco, pues porque al final hay una respuesta inflamatoria brutal. Y luego están los síntomas derivados de la inflamación de otros órganos, que al final, pues decir, pues tengo problemas en el hígado o tengo las articulaciones que las tengo inflamadas y me duelen porque la inflamación supone dolor. También, entonces, pues bueno, hay que, depende de lo que esté implicado en el hígado, qué parte está inflamada, ¿no? Más. Otra pregunta ha sido, ¿a quién va dirigida este tipo de dieta? Realmente todo el mundo podríamos hacer este tipo de alimentación porque es súper saludable, realmente. Sí, eso es medicina de envejecimiento. Es clave el no meter demasiados alimentos inflamatorios. Entonces, todo lo que se ha llevado a una alimentación que no te inflame, que no te dañe, porque al final la inflamación, acordaros que es exactamente la defensa que tenemos contra una agresión. Si no agredimos a nuestro cuerpo, el cuerpo está muchísimo mejor, responde mucho mejor a las cosas. No hay que olvidarse de eso. Y más rápido. A ver, ¿qué tenemos por aquí? La lechuga es inflamatoria. Hay gente que le sienta muy bien y hay gente que le hincha. Lo que pasa es distinto hinchar que inflamar, ¿vale? O sea, la lechuga no es que sea agresiva, es que muchas veces se digiere mal y como habría que masticarla muchísimo, es muy complicado. Mucha gente que dice por la noche, yo por la noche no me pongas ensalada que me inflamo muchísimo. En plan, yo prefiero canónigos también, hay gente que le sienta mejor. Eso suele sentar mucho mejor, se digiere mucho más fácil. Pero eso, no porque sean agresivos, ¿vale? Este pan, chimplén, chimplén. ¿Esto qué es? ¿Cuáles son? Hay gente que inflaman. El magnés. Yogur, griego es inflamatorio. Bueno, cuando tenemos... Cuando... El yogur es algo sienta muchísimo mejor que la leche cuando no tiene un problema de inflamatorio intestinal. Por la proteína de la leche de vaca que es más irritante. Entonces, cuando hay un verdadero problema, lo quitamos. Quitamos todos los yogures también. Y podemos poner yogur, griego de cabra, que sienta mejor si te hace falta eso. ¿Me falta vitamina D? Bueno, vitamina D es clave en la inmunidad. Bueno, aparte de la inmunidad, el mantenimiento del calcio en los huesos y la demencia senil, que también es importante la vitamina D. Y la vitamina D, pues eso, que si me falta vitamina D, realmente suele ser... Aparte de que puedas igual no tomar mucho el sol, suele ser porque tienes un digestivo que está tocado, que está mal, porque la vitamina D se activa precisamente en la parte digestiva, en el hígado del riñón, que es donde se activa. Porque muchas veces, por mucho que tomes el sol, si no tienes el digestivo bien, es complicado el tener niveles normales de vitamina D. Por eso está tan baja siempre, ¿vale? Que es uno de los problemas que de la gente. Es una moda la vitamina D, pues no es una moda, es una realidad que realmente la tenemos muy baja y es importantísimo cuando estamos hablando de un sistema inmune en buen estado. Es importantísimo tenerla bien. Además, hay que tener en cuenta que siempre vamos con crema de sol y demás, entonces también. A ver, ¿qué harina se recomienda? Bueno, cuando hay mucha inflamación, eso quitamos las de trigo y las de maíz, muchas veces por la similitud de la proteína de maíz con el trigo y permitimos las otras, pues la de arroz, la de quinoa, la de garbanzo, esas tranquilamente. ¿Y para la piel? ¿Qué alimento podría ayudar a la piel, sobre todo facial, para la esterilidad y hidratación? Bueno, esto ya es otro tema de inflamación, esto no es de inflamación, pero bueno, cuando quitas irritantes, realmente... Mejoras un montón la piel. La piel siempre. ¿Qué hacen enfermedades de timones? A ver, ¿qué ponía aquí? ¿Qué hacen enfermedades de timones? ¿Qué hacen enfermedades de timones? ¿Qué hacen enfermedades de timones? Que estén tomando corticoides, ¿cómo puedes contrastar la inflamación? Da igual, al final, los corticoides tienen un efecto antiinflamatorio, pero al final sigue siendo una agresión al cuerpo, cuando tienes ahí un tóxico que tapa, va muy bien para quitar los síntomas, pero tapa las enfermedades, ese es el gran problema de los corticoides. Entonces, claro, ¿cómo podemos contrastar la inflamación? Pues no tomando cosas que nos inflamen, ¿vale? Entonces, pues todo lo que hemos dicho antes, los lácteos... También el alcohol... El alcohol, el azúcar... El tabaco para no oxidar el cuerpo. Eso es el... Algunos frutos secos, sobre todo pistachos y anacardos, son un poquito más... Son los más irritantes. Más irritantes en el digestivo. ¿Y quién va a servir? Los lácteos y el azúcar. Harinas, azúcares... No hay más. O sea, que realmente... Y luego ya lo que tú sepas, que te va mal. Hay gente que le sienta mejor unas cosas y otras, y eso también es conocerse... ¿Qué frutas son...? Frutas mejores para evitar la inflamación. Las... Las ideales, en teoría, son las que... Los frutos rojos, por ejemplo, por su poder antioxidante, Porque, claro, la inflamación influye mucho en esa oxidación. Entonces, son frutas que tengan cianina, estas que son frutas de colores y demás, o todo de temporada. Eso es maravilloso. Es como antiinflamatorio. Y si son cercanos a la zona, mejor también. Eso tal vez otro tema, sí. Vamos a ver. Y dice que... La prueba del... El médico digestivo me ha mandado una prueba con mi carbonato. ¿Qué dice la prueba? Bueno, esa es una prueba que va muy bien para saber... Tartidez. ¿Qué hay en el estómago? Exacto. La cantidad de ácido clorhídrico que tiene esto en el estómago, que es fundamental para digerir las proteínas. O sea, cuando uno tiene poco ácido clorhídrico, no puede digerir las proteínas, no es capaz de sacar los nutrientes de las proteínas y esas proteínas, sin digerir, llegan hasta el colon donde allí van a pudrirse. Van a llegar a la flora proteolítica en el colon descendente que al final va a pudrirse esa proteína. Entonces, esa prueba del bicarbonato ¿en qué consiste? Pues tú tomas una cucharadita de postre de bicarbonato en agua o en ayunas, tragas y cronometras a ver cuánto tardes en eructar. En teoría, si tú tienes una buena selección de ácido clorhídrico, en cuanto entra ese bicarbonato con el ácido clorhídrico, enseguida produce un montón de gases y eructas enseguida. Con mucho tres minutos, ¿no? Sí, los tres minutos como muchísimo, incluso muchísimo antes. Pero cuando ves que pasan cuatro minutos o cinco y que no ha habido nada, es decir, pues allí... Es que hay poco ácido. Poco ácido, no ha habido reacción y entonces, pues hay gente que dice, ni de casualidad de eructo, pues ahí no hay nada, no hay acidez suficiente. Y entonces, dice, pues que entonces, es que como tengo reflujo, tengo ardor de estómago, no sé qué tal, pues, claro, muchas veces, ¿por qué tienes reflujo? Porque hay un... La unión entre esófago y estómago, hay un sensor que mide los diferentes pHs entre estómago y esófago. Entonces, cuando hay acidez en el estómago, se cierra. Hay una diferencia brutal con el esófago, se cierra muy bien ese esfínter y entonces no hay reflujo. Cuando hay demasiada similitud entre el pH del esófago y del estómago, entonces hay veces que ese esfínter no funciona igual de bien y está ligeramente abierto. Y entonces, ¡guau! Es muy fácil que tenga reflujo. Por eso hay veces que si encima tienes poca acidez y te tomas ahí... ¿El brazol? El brazol, el brazol, cualquier bloqueante de la bomba de prótones... Bajas más el ácido. Claro, entonces al final estás prolongando muchísimo el problema que tienes. ¿Las migrañas pueden ser de origen digestivo? Sí, sobre todo las que afectan al hígado, sobre todo, ¿no? Porque el... O porque tengas una falta de magnesio que también... Estáis apuntando cosas. A ver, cuando hay estrés y hay mucha inflamación se absorbe muy poco el magnesio y siempre consumimos muchísimo magnesio y encima absorbe más poco y es más fácil tener migrañas. Y luego están las de origen hepático y cuando sobrecargamos muchísimo en hígado que sobrecargan muchas veces por exceso de azúcares y demás y luego cuando precisamente no tenemos esa acidez en el estómago para digerir proteínas con lo cual esa putrefacción el hígado lo sobrecargas muchísimo. Bueno, pues eso produce realmente muchas migrañas. Eso es así. Luego están las de el exceso de histamina que eso es otra. Porque muchas veces cuando el digestivo está tocado es muy difícil que desaparezca el exceso de histamina y tenemos también migrañas. Uno podría ser intolerante al café. El café es irritante. Intolerante. Bueno, si nos referimos a que me sienta mal el café pues claro que sí. Porque hay veces que el café inflama demasiado las mucosas. Hay gente que nota o que le produce descomposición o que le produce muchísimo moco. Entonces la gente nota la boca demasiado espesa. Tú piensas que lo que no te echa en la boca lo vas a notar al resto del cuerpo aunque no te enteres. Porque es una continuación. Estamos con... O sea, este es un continuo. Y entonces si tú dices ¡Buah! Cuando tomo café me noto ¡Buah! La boca súper espesa y tal pues que sepas que te va mal. Las razases. No sé qué las razases. Las razases. ¿Qué es eso? A ver, magnesio. 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 ¿Qué panorama de integrado de semillas? Espirurines. A ver. Soy diabética con irritable que me recomendáis. El colon irritable es otra enfermedad en la que claro tenemos que proteger muchísimo. de meter irritantes en ese digestivo. Porque si no al final estamos constantemente agrediendo una mucosa que tiene que defenderse. También cuando mejoras la inflamación y cambias esto el digestivo también va mejor para el estreñimiento. Pensar un poco también en lógico todo. en el cuerpo hay que pensar que todo tiene su lógica. Cuando tienes reflujo ¿por qué manda el protector de estómago? Bueno, porque si es por el seso de ácido clorhídrico entonces lo que hacen es ese protector te llaman protector lo que hace es bloquear la fabricación de ácido clorhídrico no es que te proteja con una capa blanca preciosa tapizando por dentro del estómago lo que hace es bloquear la producción de ácido entonces dice si tiene reflujo si es por ese sodácido y porque tienes una hernia de hiato pues entonces sí que te lo dan pero hay que evitarlo cuando no tienes suficiente ácido clorhídrico porque entonces no consigues nada y sobre todo intentar mejorar los síntomas para conseguir intentar quitarlo solucione cuando no se tiene esa acidez en el estómago bueno pues al principio lo que hay que hacer es darle algún sustituto para poder digerir esas proteínas nosotros generalmente damos betaína hay que ajustar la dosis y demás pero bueno es una forma de conseguir digerir dar una acidez suficiente al estómago para que puedas digerir las proteínas y mejorando la mucosa también vale se nos ha acabado un poco el tiempo sí pues a medida que tenemos que cortar eh digo bueno si no 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 en menopausia sobre todo es intentar bajar también es lo mismo bajar la inflamación para no retener tanto líquido y evitar si nos quitamos el porque si el gluten podríamos hablar de ser tolerantes a ver si tú quitas un alimento durante mucho tiempo y luego lo tomas de golpe y si lo y tomas en exceso al final pues bueno lo lógico es que diga el cuerpo piensa que es esto que me has metido ahora nuevo para mí que antes me sentaba mal y me lo has metido ahora de oh pues entonces lógicamente al final hay una respuesta pero bueno no hay intolerante es intolerante intolerante igual sensible pero debí dejar de tomar el gluten lácteos debí dejar de tomar cuando hay si realmente no regulas bien o sea si el tiroides está fallando que no acertamos bien con la dosis también del eutirox y demás pues bueno hay que intentar relajar el sistema inmune que no esté demasiado pendiente de lo que decíamos antes de tapar agujeros bueno oye eso vamos a tener que dejarlo entonces estaremos encantados además de seguir respondiendo a estas preguntas vamos a seguir haciendo directos estos directos y podemos responder a estas preguntas me encanta que preguntéis del digestivo y felices estamos de poder ayudaros a entender un poco la lógica del digestivo entonces eso yo espero que el domingo siguiente yo creo que podremos hacer una reunión los avisaremos por supuesto y así nos ponemos en contacto y vamos resolviendo todas las dudas así es así es bueno pues hasta muy pronto y ha sido un placer de verdad estar con vosotros y poder ayudaros en cuatro cositas que hemos respondido realmente pero bueno bueno un saludo muy grande a todos un saludo encantadísimo estamos en contacto venga hasta muy pronto adiós